¿Qué estamos teniendo entonces? Pues ya te digo que si da tiempo y encontramos la solución, esto no tiene otro camino que no sea el de tirar para arriba. ¿Queda más que tú? Sí, yo creo que sí que queda algo. ¿Entiendas que la afición esté mosca o no? Sí, es que es lo que te he comentado antes, cómo no va a estar cabreada después de ocho jornadas o uno de sin ganar, es que es normal, yo me pongo la piel de los demás y también lo entiendo, pero bueno, ya te digo que la gente que entiende de fútbol sabe la situación en la que estamos y también cómo lo estamos haciendo, entonces pues bueno, estoy tranquilo porque bueno, hay diferentes maneras de verlo y yo sé que repito que los que entienden de fútbol sabrán cómo estaremos. Los problemas vuestros pagan mucho, ¿no? Sí, es a la pena que tenemos nosotros ocasiones como las que tienen ellos y no las metemos y una que nos hacen a nosotros pues entra, no hay nada más que decir, ya te digo que es una situación un poco diferente de explicar, ¿no? ¿Enquezar todo el estado partido es imposible, no? Sí, pero ya te digo que ayer al final pues el punto era bueno, ¿no? Porque sí que es verdad que ellos en la primera parte apretaron, pero a partir de que ellos marcan el gol o le empatamos nosotros pues ya se hace el partido más igualado, tenemos los dos equipos más ocasiones, ellos en la segunda parte sí que tienen jugadas de esas que se escucha a Luis pero tampoco son de peligro, entonces pues bueno, yo creo que el empate de ver ha sido un buen resultado para nosotros también porque nos hubiéramos sido un poco más tranquilos en estas dos semanas de parón, pero bueno, te digo que si hay algún partido o algún equipo en el que no desearía que jugar después del parón sería el contra que nos toca ahora. Francisco, ¿era de tu misma opinión? Si, además, el presidente dijo que es una parte, no pedís ni con las botas. Sí, es lo que he comentado antes, el presidente es libre de decir lo que quiere porque manda, ¿no? Nosotros ya te digo que no sé que dónde tenemos que responder sino en el campo y entonces espero que lo hagamos lo antes posible. ¿Has tenido un cambio de técnico o no? No, yo creo que no, yo creo que no porque también lo he comentado antes cuando esta vez que al fin y al cabo los que respondemos tenemos que ser nosotros. Los que jugamos dentro de las cuatro líneas somos nosotros y bueno, el entrenador hace muy bien su trabajo, sabe lo que hace y es lo único que hace es decidir a poner los jugadores que creen que en ese momento son los que están en condiciones para jugar y a partir de ahí somos nosotros los que tenemos que responder. Eso es lo que tú piensas, pero ¿esperas que se actúe de esa forma? No lo sé, te digo que no esté en la cabeza de cada uno. Si fuera el presidente ahora mismo te podría contestar, pero tampoco me preocupa ahora mismo la situación del entrenador porque yo creo que es un buen entrenador para la armería, no se está haciendo las cosas muy bien y ya te digo que esa pregunta se va a tener que hacer al presidente. No sé lo que pensarán y tampoco me preocupa lo que piense. Muy bien.